Esperar que lleguen todas las patrullas para hacer un evento. Vamos a entregar estas primeras y estarán llegando ya de manera permanente todos los días patrullas a Ciudad Juárez. Nosotros queremos completar el paquete, complementarlo al déficit que tiene esta gran ciudad, que es de cerca de 500 patrullas. Hemos hecho compromiso con el presidente municipal de apoyarlo, desde recursos federales, estatales, municipales y donde podamos. Pero Juárez ha hecho un gran esfuerzo, la policía de Juárez ha mostrado enormes avances y una gran confianza del Estado y de la Federación. Y hay que alentarlos. A la igual manera en unos días estaremos entregándoles infraestructura que les permita avanzar también en su convivencia, en sus familias y sus prestaciones. Pero hoy vamos a entregar estas patrullas, está también entregándoles equipos de comunicación y armas en todos estos días. Señor, el caso de Soledad Grinsen, las medias... Ahí está, Jerry, Jerry.